Varios han sido las personas y entidades que han mostrado su apoyo e interés por conservar al equipo de Alianza Petrolera como parte de esta ciudad. A este llamado se suman las empresas de Pro Barranca Bermeja, las cuales planean dar su apoyo a este intento municipal de salvar el fútbol profesional. Porque Alianza Petrolera somos todos, nos hemos unido al llamado del alcalde distrital para que los barranqueños sigamos disfrutando de la alegría que nos genera nuestro equipo de fútbol profesional Alianza Petrolera. Equipo que ha construido historia, cultura y pasión en los barranqueños. Este apoyo se presenta por el llamado de las diferentes entidades públicas y el intento de la alcaldía de evitar el posible traslado del conjunto a la ciudad de Valledupar. Hoy nos reunimos y nos comprometimos a gestionar la vinculación de las empresas de Pro Barranca Bermeja y empresas de la ciudad a través de la figura de abonados. Con una meta del 5% de los 3.000 empleados que hacen parte de las empresas de la organización y así sumar nuestro grano a arena y reafirmar que no están solos, porque definitivamente Alianza somos todos. Con estos abonados, las empresas de Pro Barranca Bermeja esperan aportar al intento colectivo de conservar el aurinegro, a pesar de los comentarios de Carlos Orlando Ferreira, presidente del equipo, los cuales dejaron con incertidumbre a los barranqueños.